Ahora, hasta el mediodía, los temas más relevantes son Agenda en Tiempo Compartido. Seguí en NVR, la radio FM 90.5, donde el mensaje se potencia. ¿Cómo fue la movida en la cooperativa durante los últimos días? Temporal, lluvia, mucha lluvia, viento, dificultades, cortes de luz. Preferimos dejar algunos días para que pudieran hacer su trabajo. Sabemos de la eficiencia de Copesna, eso está fuera de toda discusión. Para que nos cuente algo, estamos en contacto con el gerente. Germán, buenos días. ¿Qué tal? Buen día, para vos, para todo tu equipo y para todo tu suyente. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, esta semana, luego los primeros días, bueno, estamos más tranquilos y con esta temperatura mucho más cómodos también. Claro, mucho más cómodos. Bien, ¿cómo se dieron las cosas? ¿Qué podés contarnos respecto de cómo fue la movida? Y la verdad que, bueno, vinimos con un par de semanas seguidas bastante complicadas por distintos factores. Bueno, la semana de calor nos estuvo a mal traer con el tema de los altos consumos. Bueno, eso contrajo algunos cortes que, por suerte, no fueron demasiados o los que hubo no fueron tan largos comparado con los que se ha visto en otros lugares. Pero, bueno, sí hemos tenido que, digamos, tomar medidas en lo que hace a restricciones, sobre todo en los grandes usuarios. Yo siempre lo comentamos y es bueno comentarlo ahora y agradecer esa predisposición que ha tenido tanto la gente de Lago Marcino como la gente de La Papelera. Que, bueno, ellos, sumado a ambos consumos, están aproximadamente entre el 30 y el 40% de lo que consume Navarro. Y, bueno, en varias oportunidades, dos o tres oportunidades, tuvimos que recurrir a la buena voluntad de ellos para que paren uno de los procesos. Ellos tienen esa particularidad que pueden parar uno de los dos procesos. Y eso, bueno, descongestiona en el sentido que casi el 15% de la carga se puede sacar de manera inmediata. Entonces eso hace que alivie todos los nodos que son tanto el de Mercedes como el Lobos. Particularmente en esta oportunidad, como hoy estamos más abastecidos de Mercedes que de Lobos, lo que nos pedía la gente de Edén y a pedido de Transva, que, digamos, está aguas arriba de Edén, era descomprimir el nodo Mercedes. Por eso que se recurría a eso. Y, bueno, así lo hicimos durante dos o tres días de la semana, que por ahí el usuario no lo nota, pero sí, en el caso de ellos, por supuesto que les provoca paradas de producción, demoras en las entregas y demás. Pero, bueno, con esos extremos de temperatura, lamentablemente la red, digamos, no llega a abastecer, ¿no? Indudablemente este tipo de situaciones desacomodan todas las planificaciones posibles, ¿no? Y la pregunta que surgió inmediatamente después de la juicia, ¿por qué caen dos botas y Copesna nos corta la luz? No, no, a ver, hay distintos factores, no, no, por lo general no son los mismos. Y, bueno, el otro día de la tormenta del jueves pasado... Ah, no es que la cortan ustedes. No, 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 no es que nos apoyamos en la palanca y se bajan. Bueno, eso ya en el público conocimiento todos los sucesos y destrozos que hizo y, bueno, nosotros no estuvimos exentos de eso. Nos cortó el día jueves en la primera tormenta, eso a las 10 de la mañana. Bueno, un par de plantas se cayeron sobre línea, que eso contrajo tareas para poder repararla y llevó aproximadamente dos horas a restablecer al menos los alimentadores que habían sido alcanzados por esa falla. Al principio tuvimos un corte general, ni bien fue la tormenta, y después, bueno, cuando se fue rabasteciendo, nos dimos cuenta que había el alimentador 5, que alimenta la parte del centro, digamos, de Navarro, y, bueno, toda la zona de la calle 11 para el lado de la laguna, hasta la 36 aproximadamente. Eso fue, bueno, lo que estuvo alcanzado por ese corte de conductor de media tensión que hizo salir todo ese alimentador. Pero, bueno, los chicos trabajaron en lo inmediato y, bueno, se pudo tener a las dos horas aproximadamente de nuevo el servicio. Y después, bueno, hubo muchos otros lugares de zona rural que también fueron afectados, la zona del Faisán, el campo de Caruso, la Escuela 29, incluso afectó la línea Lobos-Navarro, que estuvo fuera del servicio hasta el día lunes. Recién el lunes por la tarde pudimos normalizar el abastecimiento del lado Lobos porque estábamos abastecidos solo de Mercedes por este problema en esa red que, bueno, había también un corte de cable, incluso se había caído una de las columnas que sostiene esa red. Así que, bueno, fue cinco minutos de furia, pero realmente trajeron bastantes complicaciones. Bien, lo concreto es que esto está superado, esta emergencia, digamos, está superada. Sí, el día jueves quedó casi todo resuelto, por supuesto arreglado provisoriamente. El viernes habían quedado un par de usuarios sin energía de la zona de la Escuela 29 porque eso fue más complicado y algún otro puntual que el día viernes ya se pudo resalecer en su totalidad. Y, bueno, a partir del lunes empezó un poco la reparación final de esas redes que habían quedado, entre comillas, atadas con alambre. Y, bueno, se pasó a reemplazar los postes dañados por postes nuevos, incluso hormigón. Y ya a medida de semana ya estaba, por suerte, todo resuelto. Así que hoy estamos ya con normalidad al 100%. Muy bien, Germán, muchas gracias por el informe. No, no, gracias a vos. Y, bueno, permitíme destacar el trabajo de todos los chicos que estuvieron bajo la tormenta resolviendo, incluso también la gente acá de administración, que estuvo, sobre todo, la detención al público, parando un poco los embates, por decirlo de alguna manera. Pero, por suerte, cuando pasan estas cosas la gente lo entiende y sabe que es algo que se hace todo lo posible para estar lo antes posible con el servicio normalizado. Así que, bueno, agradecer un párrafo aparte para ello. Un fuerte abrazo, gracias. Gracias a ustedes, un abrazo. El gerente de COPEX no ha estado con nosotros, Germán de Negra habló por NBR. Hasta el mediodía por NBR.